Bueno mi gente, ¿cómo están? DINABLOCK503 les saluda mi gente chula, preciosa. En este hermoso momento que Diosito nos ha regalado, quiero decirle a usted que ahora venimos aquí a hacer una gran misión que nos han mandado hacer. Una misión para darle una sorpresa, un regalo de cumpleaños a alguien. Una linda y hermosa suscriptora se comunicó conmigo y me dijo, por favor, quiero que me le haga un regalo a un cumpleañero y entonces vamos a escoger el regalo y ustedes pronto van a ver a quién se le va a entregar, así que vámonos para adentro. Vale. Ahí está la mano. Con horno, ¿verdad? Sí. ¿Cómo la van a tratar? Ahí le escogió los precios a ella, cuando así solo cotizan y nosotros nos dirigimos a la Instagram. Sí, es que aquí andamos mirando las cocinas, sí. Ahí están las... Para tirar para arriba. Allá están los oasis. Vaya. Sí. Vaya, esta es la cocina que se va a escoger. Ahí está una cocina con su... ¿Cómo se llama? Con su... Horno. Incluido todo el horno, el tambo y todo, todo listo para cocinar. Así es que esta es la que vamos a escoger. Sí, esta es la prueba. Ah, la prueban y todo, miren. Ah, sí, prende. Ahí está. Ahí está prende. La prueba. Es para el horno, ajá. Ya nos la van a llevar, estamos esperando el que nos va a llevar, ajá. Andamos aquí en la Comercial Cristal, así es para los pocitos. Vaya, esto nos dieron de regalo por la compra, una linda y hermosa vajilla que es por la compra de la cocina. Para los platos, ya va listo. Vaya, ya venimos de hacer la compra para el muchacho. Ya venimos aquí a hacer la compra del muchacho para el cumpleañero. Ya prontito lo van a ver, ahorita vamos a dejárselo. Y en total de todo aquí es el tambo de gas. Así es que la muchacha que le está haciendo la sorpresa a el... Ay, ya me salía. Al cumpleañero mandó 300 dólares y entonces aquí está el total de la compra. Salieron 270. Al llegar a la entrega del muchacho le vamos a dar el restante del dinero. Así es que miren, aquí nos dirigimos hacia la casa del cipote a entregarle el regalo de cumpleaños. Ya van a ver ustedes para quién es. Así que agradecerle a la linda suscriptora Angelita que le va a hacer entrega de este gran regalo al muchacho. Que se lo vamos a dar por su cumpleaños. Nos miramos cuando ya estemos allá cerquita de donde vamos a hacer la entrega. Vaya, aquí casi vamos llegando al lugar. Al lugar. Esperen, vea el delirio, viene. Al lugar de donde se le va a hacer la entrega al muchacho. La suscriptora me dijo, la linda Angelita. Llévele ese regalo de parte de ella, me dijo, por su cumpleaños. Así es que este muchacho está cumpliendo año y nos dirigimos hacia donde... A donde él vive. A donde él vive. Aventuras. Y se llama Aventuras y más con el chino. Para donde él vamos. La suscriptora dijo que le quería regalar un regalo de cumpleaños. Porque él en este mes cumpleaños. Y pues nosotros rapidito cumplimos con la misión. Aquí venimos a entregársela. Gracias a Dios. Gracias a la linda suscriptora que se comunicó conmigo. Y me dijo, quiero que por favor me le vaya a hacer la entrega al chino de una estufa. Que yo le digo cocina, ¿verdad? Así es que aquí venimos, mi gente chula. Ahoritita mis aventuras del chino y más. Aquí está. Él no sabe, cállense. No hagan bulla. Una sorpresita, ¿eh? Vaya chino. Llegamos. Hola. Llegamos a la casa tuya porque una suscriptora tuya y mía y de muchos, de seguros, se ha comunicado conmigo. Y me dijo que vos en este año cumplís... ¿En este año? ¿En este mes? En este mes cumplís año. Bueno, y me dijo que por favor te hiciera la entrega de una linda y hermosa cocina de horno. ¿En serio? Sí, así es que Chinito, aquí te traemos una linda y hermosa cocina de horno. Ya te la van a bajar. Y yo diciendo que pasara el carro. No, no, no. No, no, no. No quería que pasara. No, es que es una sorpresa. Él no sabía, así es que sí. Ajá. Bueno, ya te imaginas quién o no quién o nada. No. Carmen. ¿En serio? Sí, Carmen me dijo, por favor, hágame el favor de hacerle la entrega al chino. La única condición que tienes que arreglarles de perrito, dijo. De hacerle la entrega de una cocina de horno, me dijo. Vaya, y el... Ajá. Una cocina de horno. Ah, y por la compra de la cocina, ahí está el regalo. ¿Qué? Pedimos el regalo, en la comercial cristal. Ah. Ay, y como comprante cocina, te traen los platos y la casa. Vaya, hasta platos y el sol. Eso. Sí, no, boleto. Lo a este, Mau. Y la factura que la hice. Allá, veanme, en el asiento. Ay, muchas gracias a niña Carmen, la que la verdad no me esperaba esta sorpresa. O sea, yo tenía planeado esas cosas. Vaya. No te preocupes. Yo nunca jamás pensé que me iba a llegar así de sorpresa estas cosas. Y la verdad, Dios. Bueno, estoy muy contento, verdad. Y muy sorprendido a la vez. Y que Dios le pague esto que ha hecho. La verdad, muchas gracias. Que Dios le multiplique las cosas que está haciendo, verdad. Para que vea más bonito. Sí, para que vea más bonito. Vaya, ya sí. Que vaya un placer. Lo equipan a uno, mira, si compras. No, es todo lo que te regalaron. Ajá, si lo equipan. Si compras cocina, te dan los platos. Cabal, se nos faltaron las joyas. Vaya, aquí está la factura. 270. 270 vale la cocina. Tenga don Mauri aquí, por favor. 270. 270. 270. No, la verdad, estoy muy sorprendido y muy agradecido, de verdad. Tanto con Don Mauri, con Dinito también, porque como era la molestia. Carmen. Ajá. Ahí le pueden dejar. Ahí ellos que le digan a dónde. Ahí está bien, ahí está bien, por ahí. Ahí, por ahí. Ahí, ahí está bien. Ahí, colóquelo, ahí después yo lo voy a ver. Vaya, ahí va. Pero le dije, aquí ve. Vaya, vayan. Vaya, entonces, Chino. Este, aquí te hacemos nosotros la entrega de la cocina con su tambuegazo, manguera lista para cocinar. Tiene horno para que ordee. Vamos a hacer pizza. Vamos a hacer pizza. Ajá. Allí, ahí está. Vaya, tengame aquí. Hay que, hay que. Espérame, espérame. Ay, ya me voy a caer. Ella mandó, ella mandó 300 dólares. Ahí está la factura, vale 270. Sí. La cocina con todo y tambuegazo y válvula y todo y sobraron 30 dólares. Aquí te los hago la entrega, Chino. Los 30 dólares restantes. Ah, vale. Así es de que feliz cumpleaños. Ay, mira, sinceramente. Ni sé qué decir, pero me siento muy contento, verdad, porque, no sé, así necesitaba una cocina. Bueno, necesitábamos una cocina. Ajá. Y gracias a Dios, pues vienen las cosas. Sí. Si quieres pasemos tantito para adentro. Sí, porque también está salido. Ajá, el sol. Ajá, bye. Bye, imagínense. Ay, encima de la cocina, de los platos. Vale, miren, Carmen, aquí está la cocinita, miren. Aquí está el hornito. Ahí está el hornito, donde va a ser, donde va, vaya, para prender. Oye, sí me va a dar gusto cocinar. Sí, para prender el horno, este es el del horno. Ah, ok. Ajá, cuando enchufle todo el tambo ahí, ahí ya le ponen un fosforito. Ahí está el tambito, todo, y bien nuevito. Ajá. Ya después, cuando se lo cambian, nos va a dar algo viejito. Así es. Sí, hay muchas gracias, tinita, y muchas gracias a Carmen infinitamente, porque el diosito de los pagos, pues, se lo multiplica las cosas, porque sinceramente yo no me esperaba esta sorpresa, y les dije, ahí va a venir, tinita, como usted me ha dicho. Ajá, ajá. Pero jamás pensé que iba a traer esta sorpresa, y pues, muchas gracias a Carmen, como le vuelvo a decir, porque la verdad es una escritora, una amiga que mucho me ha apoyado, me ha echado la mano bastante cosas, y se lo agradezco mucho, y que Dios se lo pague en bendición, y que me le dé vida y salud y prosperidad en todo, pues, muchas gracias, y gracias también a Dinita, a don Mauro, y también a los niños que van a usted, porque se tomaron el tiempo también de venir, pues, sinceramente estoy muy agradecido con todo, y pues, esta cocina ya la vamos. ¿Ya la vas a estrenar? Ya la vamos a estrenar. Vaya, entonces, Chino, te deseamos un feliz cumpleaños de parte mía, y de parte de la suscriptora Carmen, que dijo que, por favor, llévenme la cocina de horno, para que pueda ahí hacerse sus chimbolitas horneadas, aunque sea. Chimbolitas horneadas. No, la gallinita horneada, la pizza, lo que sea, y me dijo por su cumpleaños, año, así es que, en abril, hoy, en abril, cumpleaños. Sí, al 17, cumpleaños. Vaya, primero dios, sean de, te lleguen un gran montón de regalos, que ni los podás, ni te quepan en la casa, ni te quepan. Así es que, agradecerle también a la suscriptora, que se comunicó conmigo, y me dijo, aquí van 300 dólares, vaya a comprarme la cocina de horno, el tambo de gas, sobraron 30 dólares, que el chino iba a ir a comprar los ingredientes para la pizza, dice. Sí. Ahí están. Así es que, con este videojito, los despedimos. Chino, que cumplas un millón de años más, y que Dios te bendiga y te sobreabunde en bendiciones para vos y tu familia. Bueno, muchas gracias, y también para ustedes, Anita, y que Dios me los bendiga y me los guarde donde quiera que anden a ustedes. Vaya, igualmente. Gracias, sinceramente, muchas gracias también por venir, verdad, porque es una sorpresita también. Ah, cabal, vaya, entonces con este videojito nos despedimos, gracias, Chino, gracias a la familia linda, amable que tenés, ajá. Así es que nosotros nos vamos despidiendo de a ti, de a ti, de aquí, de a ti. Ay, estaba trastornado, no quería que me saliera nada, trastornado, pero me salió. De aquí, gracias, así es que bendiciones a todos, gracias y feliz cumpleaños, Chino, que Diosito te bendiga y te deseamos lo mejor éxito en tu vida, en tu canal y con tu familia. Diosito te cuide siempre y te regalen muchas bendiciones. Gracias. Vaya, cuídense, bendiciones. Saluditos. Vaya.